No esperábamos otras cosas, sabíamos que la herramienta del previaje en su último fin de semana iba a ser importantísimo para toda la Argentina, pero que la Rioja siga posicionada y siga siendo elegida por muchísimos turistas, a nosotros nos llena de satisfacción y nos pone con mucho entusiasmo a seguir trabajando para el sector, ¿no? Bueno, justamente eso le iba a consultar, ¿no? Que sin dudas el previaje 5 y la participación de nuestra provincia en FIT 2023 ha impulsado, ¿no? Ha sido un disparador, han sido disparadores para que turistas no únicamente a nivel nacional, sino que también internacional, visiten nuestra provincia y no queden únicamente en capital. El interior de la provincia ha sido increíble, ¿no? La cantidad de gente que estuvo recorriendo. Así tal cual lo comenta nadie mejor que vos para decirlo. No, no, la verdad que felices porque todo lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer internacionales, cuando hablamos de la región, la hermosa experiencia que hemos tenido en esta última FIT, que como Norte hemos tenido muchísimo trabajo y fundamentalmente destacar la provincia de La Rioja como se destacó, hemos tenido muchísimos reconocimientos de la gente porque vamos a promocionarnos como un destino de experiencia y llevamos a nuestros productores, vamos con la parte privada, queremos que la gente venga y no tan solo conozco un atractivo turístico lindo, sino que pruebe todo lo nuestro. Evinor, la semana pasada, la semana del Torreontés nos ayudó a que la gente diga, bueno, me voy a La Rioja y sé que voy a tener una oferta muy variada, hemos tenido más de mil personas en cada uno de estos días en el Parque Nacional Talampaya, que es un número que también, si continúa este trabajo que se viene haciendo, seguramente este año va a romper récord del año pasado, que fue el récord histórico del parque, y que habla constantemente de un crecimiento, de seguir generando divisas, después el sector de la industria, el sector turístico es quien todavía da números positivos, sigue hablando de generación de empleo genuino, y la verdad que la visibilización del sector en estos momentos tan difíciles es importantísimo. Mucho más cuando se acercan las elecciones ahora el fin de semana que viene, y claramente hay dos modelos para elegir, la gente tiene que saber que el sector público tiene que acompañar al sector privado, que el Estado tiene que estar presente, nosotros somos de las pocas provincias que en fin tuvo la posibilidad de llevar de sus 18 departamentos por lo menos un atractivo turístico más por cada departamento, y eso tiene que ver con ese trabajo, esa visión del gobernador, ese trabajo que hizo en fortalecer la oferta, en también poner el trabajo, nación, provincia y municipio, para que realmente el sector se pueda desarrollar, y lejos está la otra opción que hoy claramente habla de una chica del Estado, de que el público y privado no tienen que trabajar juntos, que viaje quien pueda, que vaya a la escuela el que tenga plata, que vaya a la universidad el que puede pagar la carrera, que acceda a la salud, quienes tengan el dinero para poder hacerlo, entonces es muy lindo poner en valor y mostrar números como estos de más de 450 millones que quedaron en el sector económico de la provincia, y quedan en el bolsillo de la gente, y no tan solo los hoteleros, los hoteleros, los astronómicos, los estaciones de servicio, quienes hacen artesanías, quienes son productores y tienen la posibilidad de sin tener que trasladar su producto a otro lugar, una góndola, lo venden directamente ahí y ganan mucha más plata, entonces se pone en valor, el Torrontés ha sido, como sepa insignia, ha sido premiada en el último vino, seis de los vinos riojanos, seis de once han sido vinos riojanos, y eso también nos ayuda a que la gente tenga esa gran posibilidad de disfrutar una provincia y de disfrutar nuestros atractivos, nuestros productos, creo que es muy lindo poder hablar de números positivos en un momento difícil como el que estamos. Bien, nos decía José que 470 millones de pesos aproximadamente fue el impacto de este fin de semana XXL en nuestra provincia. En cuanto a ocupación hotelera, ¿cuál fue el porcentaje? Y me interesa también, ¿cómo se maneja el turista en nuestra provincia? ¿Llega y se queda en Capital y de allí hace un recorrido en el interior, o digamos una noche en Capital, se va otra noche en algún departamento y así? Fue cambiando, la verdad, porque antes la gente llegaba a la capital, porque es donde teníamos la mayor conectividad, pero bueno, pocos atractivos tenía, y un tiempo a la fecha la gente habla muy bien de nuestro espacio cultural, habla muy bien de nuestro saladillo. La verdad que el Parque de la Juventud es un parque que hoy promocionamos como turístico, porque es un parque hermoso, porque tiene la posibilidad hoy de mostrar un memorial, y en el memorial, no sé si lo conoces, pero tenés una visita guiada muy interesante, donde habla de toda nuestra historia, y también tiene una parte turística donde te muestra toda la falta turística de la provincia, y la costa hoy ha tomado una relevancia importantísima, porque nos ayuda a formar parte, si bien, por ejemplo, San Agasta, en el comienzo de la costa de Yohana, también es parte de Capital, la gente viene en Capital, hace todo un recorrido por el espacio cultural, sale Dillo, el parque ya tiene un día. Después de la costa vuelve, duerme en Capital y recién, se van al interior, recién ahí, elige unos chilesitos, biunión, unos llanos, para hacer un recorrido. Entonces, hoy la prenotación pasó desde el inicio de la gestión de 1.5 noches a 4.5. La mayoría se quedan entre 3 y 4 noches en la provincia, y los eventos deportivos nos ayudaron que la gente venga a participar o vengan a competir, y también se queden disfrutando de estos lugares, así que creo que este es fruto de un gran trabajo, la cosecha de un gran trabajo que se vino haciendo, con esta gran visión del gobernador, porque es él quien tiene que llevarse todos los méritos de haber puesto de un principio al turismo como una política de Estado, y que a partir de ahí siempre hay herramientas para sostener, para ayudar, para potenciar, para seguir creciendo, tiene que ver con esa visión, y que también los intendentes, nuestros pares, como nuestro secretario de Turismo, Mati Baca, ha hecho un tremendo laburo en Chilecito, que es un lugar hoy que la gente sabe que no viene a la Rioja solo a ver un parque nacional, como el Calampalla, que es internacional, sino que tiene muchísima oferta turística y recorre en toda la provincia. Secretario, ¿cómo le vas? Andrés lo saluda. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto y comenta. Acá, justamente, bueno, nos íbamos con la segunda parte de la pregunta, pero allá empezaba preguntando por la ocupación de Atilera, antes que me conteste el dato y el número. Yo quiero saber, porque lo llevo a una experiencia personal y de gente conocida, cada vez que tiene que hacer un viaje, se mete en páginas directamente antes de buscar un hotel, a buscar un departamento, porque a lo mejor en cuestión costos es casi lo mismo, pero bueno, suma a lo mejor una comodidad, se puede amontonar un poco más allí. Tenemos un registro dentro de esto, de la Rioja, que sabemos que hay muchos departamentos diarios en alquiler, para entrar dentro de la ocupación hotelera, para saber cuántos han llegado también a ese tipo de alojamientos. Sí, dos puntos para separar tu pregunta. Nosotros, la evaluación se hace con los registrados, que nosotros tenemos obviamente los hoteles, la mayoría son hoteles y cabañas que vienen registradas en el sector turístico, y a partir de ahí se sacan estos números y el nivel de ocupación, que es en gran parte la gran mayoría de lo que se consume, pero también, desde hace un tiempo a la fecha, y mucho más en el post-pandemia, vimos desde la informalidad, inclusive a través de plataformas como Airbnb, como para nombrarte una, digo, para nombrarte toda, esa posibilidad que tuvo mucha gente de mutar, de tener ese departamento de alquiler mensual que te daba, no sé, 40 o 50 mil pesos, a pasar a alquilarlo por día y hacer eso un fin de semana. Pero bueno, obviamente que es un tema que a nosotros nos preocupa, porque desde esa plataforma no hay seguridad legal, por si hay estafo y esta cuestión es que en muchos lugares pasaron, gracias a Dios, en la Rioja muy poquita, muy, muy poquita, pero bueno, es un sector y un trabajo que hay que hacer con esa parte del sector para que realmente se formalicen, para que realmente también nosotros, a través de la formalización, lo podemos promocionar, todas las políticas que tenemos de ayuda, de acompañamiento, si ellos se formalizan van a poder disfrutar de eso, de los subsidios, de los créditos blandos, pero bueno, un trabajo que se va dando sin pausa y que obviamente nos tenemos que ir haciendo cargo a medida que va mutando ese sector del departamento diario, pero que nos va a ayudar a cada vez tener más y mejor oferta turística, porque mucho turismo ya, y como vos decías, por experiencia propia, ya uno elige irse a un departamento, o sea, como de otra manera, tiene otro tipo de gasto, de costo, pero bueno, es una realidad que no podemos mirar por otro lado, pero que hay que trabajarla. Cuando me habla de registrar, vamos a suponer que yo tengo un departamento que lo pongo en alquiler por día para turistas, ¿cuándo me registro tengo que empezar a abonar ciertos impuestos o por qué es que la gente no lo hace? No, no costo turístico, pero sí te obligamos a que estés instalado, que tengas una forma de facturar, que por ahí en otras plataformas no tenés esta exigencia. Por ser prestador turístico no pagás un plus o algún tipo de impuesto extra, por lo contrario, es todo beneficio, porque nosotros te llegamos a promocionar, te subimos en la página, pero bueno, obviamente ya tenemos muy bien identificado quién es el propietario del lugar, que se puede facturar y que se factura como tiene que ser, que si hay algún problema tenemos visibilizado quién es la persona encargada de ese departamento o de ese complejo, porque normalmente son complejos bastante grandes los que se están utilizando. Bien, perfecto. En cuanto a lo que fue el fin de semana largo, ¿cómo se puede hablar en cuestión números, tanto en la ocupación hotelera como también en los gastos que se han podido ver? Acá estábamos haciendo referencia a un número generalizado, pero siempre el gasto es principalmente en lo que serían los lugares turísticos y también la parte de gastronomía, porque sale a comer mucho la gente en general. Y producción, porque nos venimos promocionando de esa manera, cada feria que vamos, siempre vamos acompañados por nuestro gastronómico, vamos mostrando nuestra cocina jojana, pero también la producción, la gente sabe que viene a la joja y sea cualquiera que vaya, va a tener un muy buen vino, a costos mucho más bajos, el aceite de oliva, una de las mejores de Argentina, nuestra aceituna, las mejores del mundo, digo, es la manera de promocionar y encontrar esa identidad. Y mira, te cuento algo que nos pasó en esta feria, en la última FIT, que fuimos a promocionar el Torre Antelgeo Jano, fuimos a promocionar y nos dieron un reconocimiento como fiesta nacional del septiembre joven, pero también fuimos a hacer el lanzamiento de Chaya. Y la gente está más preocupada de cómo son las Chayas vallales, de preguntarnos de por qué la harina, de por qué la albahaca, más que la grilla en sí. Entonces eso es algo muy bueno, muy positivo, porque son festivales que trascienden las grillas y que la gente viene y quiere vivir esa experiencia, vivir en la Chaya Valleal, que es donde comenzó toda nuestra historia de Chaya. Y después de la Chaya Valleal, ¿qué se hace? ¿Y quiénes van a la Chaya Valleal? ¿Y por qué la harina? ¿Por qué lo iguala? Y terminar en un gran festival en el interior o en el festival de la Chaya es una manera de promocionarnos con una identidad muy allegada a nuestra cultura, a nuestra historia. Entonces creo que son experiencias o modos de diferenciarnos con el resto de las provincias, porque claramente hay una competencia sana, pero una competencia, en fin, de que todos queremos ser el mejor destino, de que entre las provincias del norte queremos ser la más elegida. Y hemos logrado encontrar ese plus de la gente del norte del norte, que es un todo, ¿no? Que es lugares bonitos, gastronomía, producción, fiestas y festivales, deporte, parques y reservas. Es muy lindo tener una provincia tan diversa y como te decía en principio, donde tenemos absolutamente 18 departamentos que pueden mostrar atractivos turísticos y que traen la posibilidad también, que se une el bolsillo y el gusto del turista, poder hacerlo. Hemos tenido un 90% de la capacidad tercera cubierta, más de 470 millones de pesos en el sector turístico. Se habla de un promedio de 25.000 pesos diarios que gasta el turista entre todos los conceptos, combustible, alojamientos, gastos de excursiones y demás, que es un costo estimativo, que lo hacemos a nivel nacional y que nos arroja con números muy, muy importantes. Bien. José, justamente al último que estabas comentando, esta promoción de nuestra provincia y sin duda es que el Festival de la Chaya es un atractivo grande y fuerte. Pero decías también esto de la importancia de promocionar las chayas barriales donde comenzó todo. Desde la Secretaría de Turismo, me imagino que en conjunto con la Secretaría, con el Ministerio de Culturas, están trabajando ya más allá del festival y de la grilla y la venta de entradas, en una grilla, digamos, de chayas barriales como todos los años. Sí, sí lo hemos hecho. Peñas y chayas barriales, peñas oficiales, el poder descentralizar a la chaya y darle la posibilidad a la gente que puede y no tiene ganas de entrar al festival, pero sí que quiere ir a un andén o sí que quiere ir a un paseo del norte. Nosotros desde el... A una peña, ¿no? También que se buscan mucho a las peñas. La hicimos el año pasado en el Complejo Chaya donde teníamos un escenario y la gente podía disfrutar y teníamos la promoción de todas las provincias del norte. Se arman lugares y sectores muy lindos donde la gente también lo disfruta. En el andén, acá en la terminal, hemos tenido la posibilidad durante todas las noches de chaya también tener artistas y son espacios de donde nosotros podemos mostrarle a todo el turista que llega a la provincia, artistas de muy buen nivel que obviamente no podemos subir todos los artistas al escenario de chaya. Es muy acotado la cantidad de artistas por noche que tenés, pero sí darle la posibilidad de que la gente los disfrute en diferentes lugares, Parque de la Ciudad, Parque de la Familia, Complejo Chaya, Andén. Pero sí, vamos a trabajar fuertemente en esas chayas vallales. Hemos acompañado conjuntamente con la Secretaría de Cultura el año pasado muchas de esas chayas. Seguramente con el Nico Hay que haremos lo mismo para este año porque gran expectativa de la gente y se ve que ha trascendido las fronteras así que hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿Pudo pispear cómo está la venta de entradas anticipadas? Sí, sí, porque nosotros tenemos a través del Ticketek ya puesta en venta desde el momento que lanzamos en Fit la venta de entradas de chaya, así que una plataforma que le da la posibilidad a la gente de cualquier parte del planeta de poder acceder a esa chaya o a ese festival o a esa entrada y empezar a armar tu viaje para hacer bret. Tengo dos últimas preguntas que tienen que ver con el turismo directamente. A mitad de año habían dicho que iba a haber una reforma dentro del aeropuerto y que por esa razón iba a estar cerrado. Primero era en julio, después se había pasado, si no me equivoco, para el mes de octubre. Estamos a mediados del mes de octubre. ¿Se va a hacer efectivamente esas reformas? Sí, se va a comenzar nuevamente con esa puesta en valor de ese aeropuerto que con gran necesidad estamos esperando. Seguramente habrá un mes, vamos a tratar que no sea un mes donde tengamos un fin de semana largo, tengamos la posibilidad de tener muchos turistas para que no nos complique el tema de la conectividad, pero en octubre se va a poner nuevamente en obra el aeropuerto y esperamos que prontamente esté listo para que sigamos trabajando en la conectividad. Hay muchas low cost. ¿Va a ser este mes que va a empezar la reforma? Sí, se comienza nuevamente con la reforma, sí, sí. Bien, 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 perfecto. Entonces, para que se tenga en cuenta. Y una más que me queda que tiene que ver justamente con el nudo vial que se está desarrollando justamente ahí, frente a la terminal que de alguna manera afecta. Primeramente, ¿qué va a pasar con la bajada? Se dijo la Secretaría de Turismo me la corren más para allá. ¿La van a correr más para allá o no la van a correr más para allá? No, 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 no saca nadie acá. No, no. Quedan ahí, quedan ahí. Sí, sí, sí. Que no hagan un acceso para que la gente pueda bajar acá nada más. Nada, no, pero hemos hablado con la gente de nuestra estructura y vamos a tener un fácil acceso. Vamos a darle la posibilidad a la gente que cuente con un estacionalamiento para poder acceder acá. Pero de todas maneras estamos trabajando para que la gente no tenga esa necesidad de si o si venía la Secretaría. Tenga la posibilidad a través de redes, a través de Internet o a través de diferentes lugares de información turística que el turista pueda llegar a esa información digital o en papel. Obviamente que en los tiempos que corren todo va cambiando, el papel cada vez se utiliza menos, pero queremos que la gente tenga un claro y un fácil acceso a toda la oferta turística de la provincia, que lo pueda hacer desde su casa en cualquier parte del mundo o cuando llegue a La Rioja. Pero nosotros para estos fines de semana siempre ponemos o en la terminal, o en el aeropuerto, o en la plaza principal con otros centros de información, el espacio cultural, con otros centros de información para que la gente no tenga que solamente acceder a la información turística si solo viene por acá por la Secretaría. Bien, perfecto. José, como siempre, un placer hablar con usted, que nos brinde todos los detalles y seguramente estaremos en contacto en cualquier momento. Claro que sí, cuando lo desee. Muchas gracias, que tengas lindo día. Un placer gigante. Igualmente para ustedes. Diez minutos de las once de la mañana estamos hablando con el Secretario de Turismo de la provincia, con José Rosa, nos comentaba, bueno, en primer lugar, lo que dejó este fin de semana largo, ¿no? En el país, en La Rioja, bueno, fue un fin de semana muy positivo.